Bien, buenas tardes hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar la reunión, vamos a tener una oración, querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque nos permite Señor una vez más estar en tu presencia, poder disponer Señor de escuchar tu palabra, de hablar contigo, de poner Señor ante ti nuestras necesidades, nuestras peticiones Señor y también todos nuestros agradecimientos, Padre Celestial, pedimos por la iglesia, pedimos por cada hermano Señor para que tú nos estés afirmando Señor más en ti, que podamos Señor servirte, ser fieles, Señor como tú pides, Padre Celestial, ayúdanos a entender tu palabra una vez más, Señor a escucharte a ti, Señor a estar dispuesto, Señor a escuchar tu voz, pedimos tu bendición por esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Vamos a cantar una canción, esta canción dice, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, a ver... Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, de tu trono a la cruz, y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré... Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono tu nombre yo levantaré. Que hermoso es cantar de la obra de Cristo, de lo que hizo por cada uno de nosotros. Guillermo Ortiz tiene a cargo el mensaje en esta noche. A ver, Guillermo, ¿me escuchás? Sí, ahí está. ¿Se escuchó bien ahí? Sí, ahí apago yo mi video, así se te escucha mejor. Bueno, buenas noches a todos, estamos leyendo el libro de Mateo, y seguimos por el capítulo 26, estos últimos capítulos se va acercando a la muerte del Señor Jesucristo, en la cual va llegando, digamos, va camino hacia la cruz, ¿sí? Y empieza el capítulo 26, versículo 1, dice, cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, ¿sí? Es llamativo ya como Jesús va mencionando varias veces, diciéndole a su discípulo que se acercaba el día, se acercaba ya el tiempo, y que él iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, que tenía que morir, ¿sí? Y dice el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escriba y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, versículo 4, dice, y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús, ¿sí? Ya ahí los sacerdotes empezaron a planear, a buscar la forma, digamos, a buscar la vuelta para poder agarrar a Jesús en algo y poder, digamos, matarlo, ¿sí? Entonces ya se empezaron a reunir ellos y a buscar alguna acusación contra Jesús, ¿sí? Me llama la atención porque el versículo 1, el versículo 2 dice, sabe que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado, ¿sí? Si bien sabemos que Jesús murió para el día de la Pascua, ¿sí? Y acá Jesús mismo dice, en dos días se celebra la Pascua y él mismo iba a ser entregado para ser crucificado el día de la Pascua, pero el versículo 5 dice, no durante la fiesta, esto lo decían los sacerdotes, no lo hagamos durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo, ¿sí? Si bien los sacerdotes tenían un pensamiento y planificaban de una forma, ya está, digamos, predicho en los libros de Isaías, podemos leerlo en Salmos, de que Jesús debía morir y la fecha exacta era en la Pascua, ¿sí? Y Jesús fija a su discípulo y le dice, yo voy a morir en la Pascua, ¿sí? Voy a ser sacrificado, entregado y sacrificado en la Pascua. Y los sacerdotes en ese tiempo dijeron, no, dicen, no lo hagamos en la Pascua para que no se haga alboroto en el pueblo, ¿sí? Hay un versículo que leímos anteriormente, que está en Mateo, ¿sí? El versículo, el capítulo 16, el versículo 21 dice, desde entonces se comenzó. Guille, ahí se cortó. Y los va preparando y avisando a cada uno de los discípulos, los que estaban con él. Dice, en el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, ¿sí? Me llama la atención que acá menciona Jesús que estaba él en Betania y que estaba en la casa de Simón, el leproso, ¿sí? Obviamente que ya no era leproso porque Jesús ya lo había sanado, ¿sí? Jesús ya había sanado a Simón de esa lepra, entonces ya no era leproso, ¿sí? Pero me llama la atención que Jesús fue a la casa, ¿sí? Y Jesús fue el que lo sanó. Y muchas veces el pecador se siente así, ¿sí? Uno mismo se siente así cuando peca contra Dios, cuando estaba rebelde contra Dios. Y nos acercamos a Dios, Él nos perdona, Él nos limpia. Y no solamente eso, sino que tenemos el privilegio de estar sentados al lado de Él, ¿sí? De compartir esa comunión como lo compartía Simón, el que era leproso, ¿sí? Versículo 7 dice, Vino a Él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Él, estándose entonces a la mesa. Versículo 8 dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Versículo 9 dice, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestéis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Es cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contaba lo que ha hecho para memoria de él, ¿sí? Acá relata la historia de que estaba Jesús, sí, en la casa de Simón Pedro. Entra una mujer que en Juan dice que es María de Betania, se acerca a Jesús y derrama, digamos, sobre Jesús este perfume que se ve que era carísimo, que los discípulos lo ven y como que quedan horrorizados, ¿sí? Por lo que estaba haciendo María, ¿sí? Juan dice que el que dice que qué estaba haciendo era juda, ¿sí? El libro de Juan lo menciona y dice que era juda, ¿sí? El que me dice, ¿qué haces? Dice, ¿sí? Porque cómo va a desperdiciar esto, ¿sí? Y vemos que también los discípulos juzgan, digamos, la forma de hacer las cosas de esta mujer, ¿sí? Y Jesús le dice, ¿sí? Hay un versículo, el versículo 10 dice, y entrando a lo que Jesús le dijo, ¿por qué molestai a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, ¿sí? Muchas veces juzgamos las obras que hacen los demás, ¿sí? De la forma en que ellos lo hacen, ¿sí? Y quizás lo hacen de una buena forma, ¿sí? Y Jesús le agrada, como lo hizo esta mujer María, ¿sí? Al igual que para mí, a mi entender, ¿sí? María sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Ella sabía lo que iba a suceder después, porque llevar ese perfume caro y ungirlo a Jesús con ese perfume caro, ella entendía por lo que dice más adelante, dice, porque para siempre tendréis pobre, como vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, dice. El versículo 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, ¿sí? Me da a entender a mí de que María sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Lo que decía era untar con perfume el cuerpo para que no derramara el olor, ¿sí? Entonces dice el versículo 7, dice, de ciertos digo que donde quiere que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ellos, ¿sí? Seguimos el versículo 14, dice. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judescario, te fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me quieres dar y yo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregar, ¿sí? Acá habla de Judas, ¿sí? Cuando va a los sacerdotes y le dice, ¿qué me van a dar ustedes a cambio de eso? Van a entregarle a Jesús, ¿sí? Y bueno, los sacerdotes le dicen, mira, te vamos a dar treinta piezas de plata a cambio de Jesús. Dice el versículo 16, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle, ¿sí? Yo anoté acá una pregunta, ¿sí? Muchas veces vemos lo que hizo, el obrar ese que hizo Judas, que es algo que nosotros ni lo pensaríamos sabiendo quién es Jesús, ¿sí? Conociéndolo a él, ¿sí? Pero cuántas veces en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de buscar a Dios, cambiamos a Jesús por menos de treinta monedas de plata, ¿sí? Cambiamos a Jesús por cualquier cosa, ¿sí? Quizá por algún deseo, algún placer, algún, algo que nosotros hacemos, y cambiar, digamos, a Jesús en esos momentos, por tener una satisfacción o cumplir algún deseo que nosotros queremos, ¿sí? Que no concuerdan con lo que Dios quiere para nosotros, que no concuerdan lo que está dentro de la voluntad de Dios, que no concuerdan y estamos en falta, digamos, ante Dios. Y muchas veces nos damos el lujo de tomarnos ese privilegio, digamos, de cambiar a Jesús por treinta piezas de plata, ¿sí? Por aquellas cosas que no valen nada, ¿sí? Que no valen lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Así como Judas traicionó a Jesús, lo vendió, muchas veces nosotros en nuestra vida vendemos a Jesús por menos de nada, ¿sí? Y muchas veces no valoramos lo que él hizo por cada uno de nosotros. Sigue el versículo diecisiete, dice. El primer día de la fiesta de los panes de levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comien dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Perdón, sí. Versículo veintiuno dice, y mientras comien dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor, ¿sí? Están sus discípulos sentados alrededor de la mesa y dice que Jesús les dijo, alguno de ustedes me va a entregar, ¿sí? Yo no me imagino lo que habrán pensado los discípulos, pero que habrá tenido en la cabeza cada uno de ellos de pensar que podía ser cualquiera de ellos, ¿sí? De creer que puede ser cada uno de ellos, de decir, yo voy a ser y te voy a entregar, pero no sé lo que causa esa duda, ¿sí? En los discípulos de decir, de pensar que ellos podían entregar a Jesús, ¿sí? Dice, y bueno, y cada uno comenzó, cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor. Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el hijo del hombre va a ser, va a ser un, está escrito de él. Maida, aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Perdón. Entonces, versículo 25. Entonces, respondiendo a Judas, el que le entregaba dijo, soy yo maestro, y le dijo, tú lo has dicho, ¿sí? Jesús, me llama la atención la respuesta que tienen los discípulos, y la respuesta que tiene Judas en el momento que Jesús le pregunta, ¿sí? Los discípulos le dicen, en forma de pregunta, soy yo, Señor, el que te va a entregar. A diferencia de la respuesta de Judas, dice, soy yo maestro, el que te va a entregar, ¿sí? Los discípulos reconocen a Jesús como su Señor, ¿sí? Como su Señor y su salvado. Judas no lo había comprendido, me parece, porque en la forma que él se refiere a Jesús, no es la forma correcta, ¿sí? Porque él es el Señor de nuestra vida, ¿sí? Me hace acordar cuando el joven rico se acerca a Jesús, y le dice, maestro bueno, ¿sí? Pero nunca lo reconoce como su Señor, ¿sí? A pesar de que estuvo todo ese tiempo con Jesús, al lado de él, y viendo los milagros, Judas todavía no había comprendido, y entendido que Jesús era el Dios, y él era el dueño de todo, ¿sí? Seguimos leyendo, dice, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comé esto en mí, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebé de ella, todos. Versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para la remisión de los pecados. Versículo 29, dice, yo os digo que desde ahora, no beberé más este fruto de la vida, hasta que aquel día en que lo beba, de nuevo, como vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, acá Jesús establece, digamos, lo que es la cena del Señor, que es la participación del pan y del vino, el pan que representa su cuerpo, y el vino que representa su sangre, ¿sí? Que es derramada en la cruz. Y da acá la pauta, digamos, dice, este es el nuevo pacto, ¿sí? Ese es el pacto que se venía diciendo desde el Génesis, desde Moisés, los Salmos, ¿sí? Se viene hablando de este pacto, ¿sí? Este nuevo pacto. Y acá de Jesús lo dice, este es el nuevo pacto que tengo con ustedes, ¿sí? El pacto que nosotros participamos hoy en día, que es la gracia de Dios, ¿sí? Dice el versículo 29, yo os digo que desde ahora, no beberé más de este fruto de la vida, hasta que aquel día en el que lo beba, de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿sí? Jesús dice, yo después de la muerte, voy a con mi Padre, ¿sí? Pero después voy a volver con ustedes, ¿sí? Da la pauta de que nosotros, él va a volver, ¿sí? Él va a regresar con nosotros, dice, y va a participar, dice, de esta cena que él estableció con cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, eh, y le digo que desde ahora, no lo beberé más, dice el fruto de la vida, hasta que aquel día en que lo beba, de nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre, ¿sí? Dando a entender que, él va a volver, y va a estar con cada uno de nosotros, ¿sí? Versículo 30, dice, Y cuando hubieron cantado, el monte de los olivos, entonces Jesús le dijo, que, o escrito está, heriré el pauta, pero después que haya resucitado, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿sí? Acá está la gran historia, cuando Pedro le dice a Jesús, y le promete serle fiel, y que él no lo iba a dejar, y que iba a ir con él hasta la muerte, ¿sí? Que después vemos que Pedro termina negándolo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hay de cada uno de nosotros, ¿sí? Lo seguimos a Jesús, como lo hizo Pedro, ¿sí? Que en los momentos difíciles, de dificultades, Pedro se alejó, o cómo lo seguimos cada uno de nosotros, cómo lo sigo yo, yo lo abandono, o lo sigo todos los días, cada día de mi vida, lo sigo a él, ¿sí? Dice, versículo treinta y seis, entonces Jesús, entonces llegó Jesús con ellos, a un lugar, que se llamaba Getemani, y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que voy allí, y oro. Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, y hasta la muerte, quedaos aquí, y vengan conmigo. Siguiente momento, Jesús empieza a angustiarse, ¿sí? A sentirse mal, a sentir el pesar, ¿sí? De lo que iba a pasar, ¿sí? Se pone mal en el sentido de que él, tenía que cargar con nuestras culpas, ¿sí? Él tenía que cargar con nuestros pecados, ¿sí? Yo pienso, digo, Jesús siendo Dios, siendo santo, el ser perfecto, venir a este mundo, y lo que angustió a Jesús, es esto, como dice aquí estos versículos, dice, comenzó a entristecer, ¿sí? Y angustiarse en gran manera, ¿sí? De una forma, digamos, muy elevada, ¿sí? Jesús empezó a angustiar, pero es porque el ser santo, ¿sí? Cargo en él nuestros pecados, ¿sí? Él cargo en él nuestras culpas, nuestros fracasos. Está el Salmo donde relata más o menos lo que Jesús sentía en ese tiempo, en ese momento, la cruz, ¿sí? Dice el Salmo 118, en medio de la angustia, perdón, en medio de la angustia, clamé al Señor, y él me respondió, y me dio libertad, el Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que es lo simple mortal, y me puedan hacer. El Señor está conmigo, me brinda su ayuda. Es de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en los simples mortales, ¿sí? Hablando de que se juntaban todos los sacerdotes, lo culpaban, lo incriminaban a Jesús, por algo que él no había hecho, ¿sí? Y lo buscaban la forma de matarlo, ¿sí? Y habla acá, dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en los simples mortales, ¿sí? Yo pienso, digo, en la situación de Judas, ¿sí? Que Jesús, sabiendo lo que Judas iba a hacer, ¿sí? Si fuéramos cualquiera de nosotros, confiaríamos en otra persona, ¿sí? Seríamos de confiar en otros, ¿sí? Y ver que otros nos fracasan, y fracasan en, digamos, tiran abajo nuestra confianza, ¿sí? Pero dice, este Salmo es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales, ¿sí? Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa, ¿sí? Repidiéndose a los sacerdotes, ¿sí? Todas las naciones me han rodeado, pero en el nombre del Señor las pueden ser, ¿sí? Y habla acá, más adelante sigue redactando lo que Jesús sentía en ese momento, y va hablando de esa angustia y de esa tristeza que Dios iba llevando. 28 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedamos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, sino como tú, dice. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y ahora, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban muy cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Él quería a Zafar de la cruz, no es que él buscaba una alternativa, porque él mismo sabía que no había otra alternativa, así que era necesario que él, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La copa que significaba la cruz, que él iba a ir a morir, y beber la copa que era su muerte. Él sabía que él solo tenía que morir, que él podía salvar a todos los pecadores. ¿Sí? Entonces no era la forma de buscar de Zafar, digamos, de la cruz, sino que era de hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice, y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y le dijo, dormid ya y descansa. Y aquí ha llegado la hora, y el hijo del hombre es entregado al mano de pecadores. Levantados, vamos, se acerca el que me entrega. En el momento cuando lo entregan a Jesús, y llega el arresto cuando llega Judá, dice el versículo 47, perdón. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judá, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo beso, ¿sí? Yo creo que Judas tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, ¿sí? De arrepentirse, de no hacerlo, de no entregar a Jesús. Y también tuvo oportunidad, después de haberlo entregado, de poder arrepentirse, ¿sí? Y es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de arrepentirnos, ¿sí? Para los que no son creyentes, ¿sí? Los que no conocen a Jesús, tienen la oportunidad de arrepentirse arrepentirse y él los va a perdonar, ¿sí? Pero llega el tiempo que Jesús, dice un versículo que Jesús no da el tiempo para que arrepentirme, ¿sí? Pero ese tiempo tiene un tope, ¿sí? Y cuando nosotros queremos acceder a ese tiempo, ya va a ser demasiado tarde, dice. Dice el versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 51, dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Versículo 53, dice, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Versículo 55, dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día me senté con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Versículo 56, dice, más todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Me llama la atención que cuando habla Jesús y en este capítulo que es bastante largo, el capítulo más largo de Mateo, y Jesús habla y dice como estaba escrito, y menciona frases y versículos que están en otros libros, haciendo referencia de su muerte, de lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y la otra vez leí un comentario que desde que empiezan a perseguir a Jesús hasta que lo crucifican y después en su resurrección y se aparecen a sus discípulos, en ese periodo tan corto de días se cumplieron más de 20 profecías que fueron escritas en el libro de Isaí y en los Salmos, y vemos cómo se va cumpliendo cada una de las palabras que Dios fue escribiendo, cómo se va cumpliendo cada una de estas profecías y Jesús mismo las menciona acá, dice no, no hagan esto porque es necesario que se cumpla de esta forma, dejen que hagan esto porque se tiene que cumplir de esta forma, Él mismo va alineando digamos el camino que estaba antes predicho por medio de Dios dice el versículo 57 acá ya lo llevan a Jesús y dice el versículo 57 los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifá a donde estaban reunidos los escribes y los ancianos más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los aguasiles para ver el fin el 59 dice y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte qué tan lejos podían llegar estos sacerdotes y todos los que se habían juntado para buscar digamos la excusa para matar a Jesús lo que me llamaba la atención en este versículo 59 dice buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte querían hacer desaparecer a Jesús en otras palabras hoy en día muchos sienten la forma de desacreditar la palabra de Dios buscan la forma de negar que Dios existe de que Jesús es real de que Él vino y murió por cada uno de nosotros y es una forma digamos de querer matar a Jesús de querer matar a Dios algo que es imposible que no lo puedan manejar ellos y digo en ese tiempo estos sacerdotes buscaban la forma de borrar a Jesús sobre la faz de la tierra sin saber que Él era Dios sin saber que Él era el Hijo de Dios y que Él había venido con un propósito y que ellos mismos los sacerdotes mismos lo estaban cumpliendo digamos lo que las profecías decían ayudando este cumplimiento y hoy en día también se busca eso de querer borrar a Dios de querer borrar a Jesús en esta sociedad y en este mundo y cuando vemos que es imposible porque Dios siempre se hace conocer y Jesús mismo se hace conocer dice versículo 60 dice y no lo hallaron perdón dice el 59 y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos dice el versículo 61 dice estos testigos falsos que vinieron al último dice dijeron este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días redificarlo y levantándose el sumo sacerdote le dijo no respondes nada que testifican esto contra ti Jesús en una oportunidad versículo capítulo más anteriores Jesús dijo que él podía derribar el templo y en tres días volverlo a hacer pero refiriéndose a su cuerpo refiriéndose a él y su muerte que él iba a morir y en tercer día él iba a revivir que Dios mismo lo iba a levantar entre los muertos pero ellos querían cambiar digamos las cosas para que acusarlo a Jesús para tener algo con que acusarlo dice el 63 dice más Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo el Hijo de Dios me llama la atención que estos sacerdotes hablaban como que eran intermediarios de Dios y querían decir que le hablaban a Jesús diciendo mira te exijo que me hables delante de Dios viviente sin saber digamos que Jesús era Dios mismo sin saber que Jesús era el Dios que ellos mismos estaban hablando dice el versículo 64 Jesús le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo acá Jesús se presenta como el Hijo del Hombre como el Cristo el Mesías y eso es lo que le molestaba digamos a los sacerdotes que él se presentara como tal entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo haz blasfémado por eso el sumo sacerdote hace esa escena de querer defender digamos el nombre de Dios sin saber lo que él estaba que más que más necesidad tenemos de testigo dice el sumo sacerdote y ahí donde blasfémio Jesús por haber dicho que él era el Hijo de Dios y el Hijo de Hombre el Mesías y el que iba a venir versículo 66 dice ¿qué os parece? y respondiendo a ellos dijeron es reo de muerte ahí cuando lo condenan a muerte el versículo 67 dice entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo y a otros y otros le bofeteaban diciendo profetizanos Cristo quien es el que te golpea la forma que ellos se burlaban la forma que lo trataban sin darse cuenta de que él era el Cristo sin darse cuenta que él era Jesús dice yo anoté acá en estos versículos se nota la forma de que los sacerdotes y los que estaban ahí a su alrededor odiaban a Jesús era un odio de tal que querían buscar de toda forma de matarlo y aprovechar cada situación entonces empezaron a escupirlo empezaron a golpearlo y empezaban a burlar es el odio que ellos demostraban hacia Jesús dice el versículo 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mael negó delante de todos diciendo no sé no sé lo que dice saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también también este estaba con Jesús el Nazare pero él negó otra vez con juramento no conozco a este hombre versículo 73 dice un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conocer al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo me negaras tres veces y saliendo fuera lloró amargamente cuántas veces nosotros negamos a Jesús en nuestra vida con nuestros hechos negamos a Jesús y Jesús siempre nos da otra oportunidad y él nos sigue perdonando y nos da otra oportunidad lo curioso de todo este capítulo quería leer un versículo que se encuentra en Isaías Isaías capítulo 46 y sobre el relato de este capítulo habla de lo que de las cosas que iban sucediendo si bien es un capítulo largo pero va hablando de varios temas pero fueron horas de diferencia fueron momentos muy cortos y lo vemos relatado como si hubiera sido algo muy largo un periodo muy largo y las primeras veces que lo lee da la impresión como que Jesús está indefenso que no puede defenderse que no puede buscar la forma de Zafar digamos pero leyéndolo más profundamente nos damos cuenta de que Jesús él mismo estaba viendo y que todo iba en camino como lo habían planeado así que todo iba en camino como se había profetizado a tiempo anterior dice Isaías capítulo 46 versículo 9 dice acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos dice porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero Dios es el que ordena todas las cosas si leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que él puso todo un orden él nos dio a conocer lo que iba a pasar podemos ver y corroborar todo lo que pasó estamos viendo la historia de Daniel y Daniel es uno de los libros que habla de las profecías de lo que va a venir de lo que pasó y de lo que va a venir si vemos la historia de lo que pasó digamos anteriormente de los reinos de Babilonia después de los reinos de los persas después de los reinos de los griegos y todo sucedió tal cual como estaba dicho en la Biblia tal cual en el orden y los tiempos que Dios había mencionado ¿sí? ahora ¿qué nos puede dar desconfianza a nosotros este hecho cuando fue que Jesús iba a morir en la cruz que se cumplieron esas profecías y que nos da desconfianza ahora de conocer lo que va a pasar más adelante ¿sí? saber que lo que Dios dice en la Biblia de lo que va a pasar en un futuro es real ¿sí? y que va a suceder tal cual como él lo ha dicho vemos que acá Jesús mismo decía y veía que todo tenía que ir de una sola forma ¿sí? como lo había dicho para que se cumplieran las profecías para que se cumpla la profecía que se había dicho antes ¿sí? entonces él va encaminando todo ¿sí? y no podemos desconfiar de lo que va a suceder de que si va a ser o no va a ser como está descrito en la Biblia porque Dios lo va a cumplir ¿sí? lo va a cumplir a rajas tablas como está escrito porque bien vemos que Dios es perfecto ¿sí? él es perfecto y cumple con su palabra ¿sí? él cumplió con lo que pasó anteriormente ¿sí? él cumplió las profecías exactamente como están escritas palabra por palabra ¿sí? cumplimiento por cumplimiento de la muerte en la cruz de él ¿sí? de que él iba a resucitar ¿sí? ahora hay un futuro que todavía nosotros no lo conocemos ¿sí? lo conocemos mediante la palabra de Dios ¿sí? pero tenemos la certeza de que él va a cumplir lo que dijo ¿sí? de que él un día va a regresar no va a llevar ¿sí? y que vamos a reinar con él ¿sí? entonces esa es la confianza que nosotros tenemos este versículo nos habla de que él anuncia ¿sí? lo que va lo porvenir ¿sí? y lo pone en orden ni lo cumple ¿sí? en otro versículo habla y dice dígame ¿qué otro Dios hace esto? ¿sí? póngame una prueba dice Dios dice él desafía a cualquiera y dice póngame una prueba dice póngame una prueba de alguien que le diga lo que va a suceder y que sucede tal cual como lo ha dicho ¿sí? y muchas veces vemos que se levantan personas ¿sí? que dicen predicen el futuro ¿sí? predicen cosas que van a suceder pero no saben el orden ni el tiempo como Dios lo sabe tan exactamente ¿sí? como Dios lo ha dejado en la Biblia tan exactamente ¿sí? él cumplió las profecías pasadas ¿sí? esta profecía de que él tenía que morir en la cruz por cada uno de nosotros ¿sí? con el objetivo de que nosotros nos salvemos ¿sí? está en nosotros ahora de creer o no creer ¿sí? hay un montón de formas y un montón de de características que podemos buscar de que la la Biblia no se equivoca ¿sí? la Biblia es la palabra de Dios y no se equivoca y vemos que se cumple tal cual como Dios dice ¿sí? y que nos va a hacer dudar de que este libro nos puede salvar ¿sí? de que este libro que nosotros leemos que es la Biblia ¿sí? que es la palabra de Dios tiene la salvación para cada uno de nosotros ¿sí? que tiene la salvación para que nosotros podamos tener vida eterna y estar un día con él ¿sí? por eso es necesario que nosotros lo prediquemos le hablemos a la gente que conozca este libro ¿sí? que conozcan este Dios que nosotros conocemos ¿sí? que él cumple sus palabras sus promesas con cada uno de nosotros ¿sí? con los que creen en él él lo cumple ¿sí? por más que haya personas que no lo crean Dios va a cumplir lo igual ¿sí? porque esas personas que no creyeron no va a parar digamos de cumplir lo que él dijo ¿sí? entonces vemos y podemos conocer a este Dios que es grande ¿sí? podemos conocer a este Dios y darlo a conocer a los demás para que tengan la misma oportunidad que tuvimos nosotros ¿sí? para que tengan la misma oportunidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros de conocerlo a él de conocer que él murió en la cruz por cada uno de nosotros y saber que él va a cumplir su palabra de darnos la salvación y que vamos a reinar con él ¿sí? esto es lo que lo que saque digamos de este capítulo 26 ¿sí? de este capítulo que es extenso y trata de varios pasos digamos de varios tiempos digamos antes de la muerte del Señor Jesucristo ¿sí? así que espero que cada uno pueda conocer a este Dios y si lo conocemos de poder serle fiel y como él nos pide que seamos fiel a él ¿sí? y tener esa santidad que él nos pide gracias Guille gracias gracias por la palabra una de las cositas que me quedaba la última ¿no? cuando Pedro lo niega al Señor Jesucristo cuando lo acusan en realidad cuando lo enfrentan lo que le dijeron ¿no? aún tu forma de hablar te delata ¿no? y pensaba seremos así también nuestra forma de hablar demuestra que somos hijos de Dios demuestra que pensamos y creemos en Dios ¿no? que bueno acá Pedro falló ¿no? lo negó al Señor Jesucristo pero pero él tenía una vida ¿sí? con Cristo con su Señor y luego se arrepiente de esto y el Señor le perdona ¿no? pero su vida y sus palabras demostraban cómo cómo él se conducía ¿no? también me quedó ese ese versículo ahí también vamos a terminar vamos a terminar con una oración le voy a pedir a Alberto si nos podés guiar en una oración así vamos terminando la reunión bien oremos bendito Dios y Padre Celestial te damos gracias porque hemos podido mirar en tu palabra Señor y ese tiempo tan difícil que tocó pasar previo a la a la muerte en la cruz y cómo se fueron cumpliendo sistemáticamente cada una de aquellas profecías Señor en esos segundos en ese tiempo final Señor y tú sabías todo a pesar de todo eso tú viniste a dar la vida y la diste por cada uno de nosotros te agradecemos Señor por esta bendición tan grande que has traído para nosotros de darnos la vida eterna ayudarnos a a ponderarla todos los días recordarla y y agradecerte por esto Señor ser consciente tan grande privilegio que tú nos has dado en el nombre Señor Jesús Amén gracias Alberto bien recordemos hermanos la reunión tenemos el día el día domingo la actividad a las 19 horas este fin de semana también está el aniversario en la iglesia de calle Obispo Maldonado estamos invitados es el día sábado a las 19 horas y el domingo a las 10 de la mañana hay reuniones de aniversario allí en la iglesia en barrio Obispo Maldonado en calle Obispo Maldonado a la tarde el domingo a las 19 tenemos la reunión general en nuestra iglesia en Remedios de Escalada 347 te esperamos y el domingo